¿Están de acuerdo con el teletrabajo? ¿Sí o no? Bueno, diversas opiniones obtuvimos en peatonal. Primero algunos estaban a favor, otros en contra. Los que estaban en contra nos decían, por ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos internet? O si no nos anda bien la señal en casa. No podemos hacer teletrabajo porque nuestro trabajo no nos permite hacer ese tipo de metodología o tener ese tipo de metodología. Bueno, ese es un problema verdaderamente importante, ¿no? El tema de la conectividad. Les pasó a muchos chicos, incluso en clases el año pasado. Les pasó exactamente, en distintas escuelas, en distintas casas, que no se podían comunicar adecuadamente. Bueno, le preguntábamos sobre si estaban a favor o en contra. Y los que estaban a favor decían, sí, tenemos que ir a teletrabajo porque eso va a permitir que no haya tantos contagios. Eso en primera instancia, de acuerdo a lo que Nación sugirió a las provincias, que ya sabemos que aquí se va a trabajar de manera presencial. Bueno, también le preguntamos, ¿nota mayor cuidado o menor cuidado en el microcentro? ¿Se sienta en un café y se siente seguro? Hay muchas personas en distintos cafés, confiterías, teniendo en cuenta que se permite 75% de ocupación. ¿Hay alcohol en las mesas o no? Bueno, yo pasé por peatonal y hay muy pocos cafés que tienen en su mesa el alcohol. Y le pregunté también... Hay un montón de medidas que nos ayudan a cuidarnos. Es así. Incluso les doy un dato más. Esta mañana, en hora pico del centro, 9.30, 10 de la mañana, intenté entrar a dos cafés y estaban totalmente repletos de gente. O sea, estaban con su capacidad total, estaban totalmente llenos y no se podía ingresar. Eso habla de que debe haber un mayor control. En todos los municipios se debe controlar y deben justamente hacer cumplir estas medidas. Si les parece, vamos a compartir el testimonio de los mendocinos, que estaban en plena peatonal y esto nos decían respecto al teletrabajo y también a los cuidados en pandemia. ¿Es necesario el teletrabajo? Para mí sí, yo estoy trabajando en forma presencial y, bueno, es un riesgo, ¿no?, viajar en transporte y eso sí. ¿Le da más seguridad al trabajador? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque tenés que estar muy pendiente. Al viajar en un transporte público tenés que cuidarte mucho más. No. No, 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 no. ¿Pensás que hay que hacer trabajo presencial? Sí. ¿Cómo está el tema del cuidado en la calle? ¿Ves que la gente está con barbijo, no? Sí, ahí hay gente que sí, hay gente que no. Se puede, depende de cada trabajo, es muy específico. ¿Ayudaría a que existan menos contagios? Sí, pero hay que ver también las posibilidades de la gente, las conexiones de internet, no todos los casos son los mismos. El teletrabajo vino para quedarse, evidentemente, así que eso también va a ayudar a que la pandemia, por lo menos, no tenga mucha repercusión en la gente que trabaja. Nos hemos relajado bastante con respecto a los últimos tiempos, pero me parece que con las nuevas cepas que van apareciendo debemos tener mayores cuidados, ¿no? Y el gobierno tendrá que tomar las medidas que crea convenientes. Creo que algunas restricciones, sobre todo en el horario nocturno, no estarían mal. ¿La gente respeta el distanciamiento, no, en los cafés? ¿Les cuesta por ahí o les tienen que decir? No, les cuesta bastante. Hay que estar diciéndoles sí. Claro, porque vienen y por allí se desobligan, ¿no? Y sí, es como que piensan que ya se terminó todo, así que... Recién acabo de ver en algunos lugares de cafés, en mesas muy chiquitas, seis o siete personas. Y eso no puede ser. ¿Ha notado si hay alcohol en todos los lugares donde va? No. Ya se ha relajado también en eso, lamentablemente. ¿Hay que volver a la cuarentena o no, señora? No digamos que volver a la cuarentena, pero por lo menos tomar otras medidas y cuidarnos. Y el distanciamiento es muy importante. Veo que no se cuida a la gente. Mucha gente sin barbijo, no se respeta el distanciamiento social.